¿Me estás diciendo esto? Pues claro que voy a tener mejor relación. No soporto. Al principio no lo llevaba nada bien, pero... Que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada. Y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para cumplirse. Fue el pasado viernes 16 de septiembre cuando la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué finalmente tuvieron una cita en el despacho de tamborero y abogados en Barcelona. Todo esto con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la famosa custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán. Y a pesar de que ninguno de los dos implicados quiso dar declaraciones a los medios de comunicación, lo cierto del caso es que se sabe que a tan solo una hora y media de haber iniciado dicha reunión, el famoso defensa del Barcelona se levantó de la mesa y simplemente se marchó. Y poco tiempo después, Shakira y sus abogados abandonaron el bufete. Se sabe entonces que hasta el momento la reunión entre Shakira y Piqué terminó sin ningún tipo de acuerdo y los abogados aparentemente estarán encargados de mediar para que esta famosa expareja logre tomar una decisión conjunta, ya que ninguna de las partes quiere ir a juicio por la custodia de los niños. Pero lo cierto del caso es que los nombres de Shakira y Piqué siguen encabezando los principales titulares del mundo del espectáculo. Y ahora se sabe entonces que la nueva novia del jugador del Barcelona, Clara Chiamarti, ha estado entonces metiéndole algunas ideas en la cabeza al famoso jugador, señalando entonces que el cabello rubio de Sasha es algo sospechoso. Y es que justamente Clara Chiamarti estuvo mencionando ahora que ha estado conviviendo con los dos hijos de Shakira y Piqué, que la cantante colombiana se la pasaba viajando y en sus giras para dar conciertos, y esto entonces hace que el famoso jugador del Barcelona nunca pueda estar al tanto de lo que realmente pudo hacer la colombiana mientras se encontraba lejos. Así que entonces de esta manera Clara Chiamarti ha estado sembrando cierta sospecha en la cabeza de Gerard Piqué de que aparentemente Sasha no sería su hijo biológico. Sin embargo, Shakira le estuvo dejando bien claro a Piqué y a su novia que tanto Milán como Sasha son sus hijos biológicos y a pesar de que ella pueda irse a vivir a los Estados Unidos con los niños, él siempre podrá tener el derecho como padre de irlos a visitar. Tanto es así que la famosa cantante colombiana incluso estuvo mencionando que facilitaría los pasajes de avión en primera clase para que Gerard Piqué constantemente pueda viajar a ver a los pequeños. Pero a pesar de las buenas intenciones de Shakira, Gerard Piqué ha estado realmente muy disgustado con la intención de la famosa barranquillera de llevarse a sus hijos a los Estados Unidos, pues como padre él quiere mantener a los niños cerca de él, para de esta manera poderlos ver crecer y también tenerlos en la ciudad que los vio nacer. También aseguran entonces que Gerard Piqué quiere que su nueva novia sea como una nueva madre para los pequeños, y su idea incluso es criarlos juntos como una nueva familia feliz, algo que Shakira jamás piensa permitir, razón por la que sus abogados están entonces trabajando a toda máquina para obtener la custodia de los niños y podérselos llevar a los Estados Unidos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.